Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a todos aquí a Tejer a Mi Casa. Pues soy Laura Cepeda de México y me da muchísimo gusto recibirlos aquí en mi casa para recibir una clase de tejido. Pues ya saben, ahorita ya menos va a llover, amigas, no salgan. Miren, yo ya me hice un cafecito. Las invito a que ustedes se hagan uno y que nos sentemos a tejer y a platicar. ¿Qué les parece? ¿Sí? Miren, está. Ya saben que a mí lo que me encanta es el café y me encanta tejer. ¿Cómo ven? Pues las invito a que vengan aquí conmigo. Vamos a tejer una blusa muy, muy padre, muy bonita, muy rápida. Hace mucho calor, amigas. Ya está lloviendo, pero también hace mucho calor. Entonces les voy a enseñar a tejer una blusa que es halter, sin espalda. Nada más tiene unos tirantitos aquí pequeños. Y van a ver que les va a quedar bien bonita y les va a gustar. ¿Sí? Pues hay que empezar, amigas, les voy a dar la lista de materiales para elaborar esta prenda. Miren, la lista de materiales para elaborar esta prenda son dos bolitas de río de 100 gramos. Puede ser carina o puede ser del bosque. Y dos conitos de lentejuela dorada. ¿Sí? Lo pueden hacer del color que quieran, amigas. Ya saben, hay muchos colores y todos están muy bonitos. Y un gancho del número de 4 milímetros. Sí, pues empezamos, amigas. Van a ver que les va a quedar muy, muy bonito, muy bonita su blusa. Para tejer esta blusa vamos a ocupar una hebra de lentejuela y una hebra de río. Y nuestro gancho del número 4. Vamos a hacer una vueltecita así y vamos a empezar a tejer nuestra cadenita. Acuérdense que la primera no se cuenta. Esta la hace y aprieta. Y ahora vamos a tejer una cadenita flojita a lo ancho de nuestra cadera. ¿Sí? La talla chica como la que yo les mostré es, este, tiene 130. Entonces más o menos para que ustedes calculen. Yo también la voy a tejer de 130 cadenas que es talla chica. Al terminar sus 30 cadenitas las vamos a unir con el empiezo con un punto deslizado. Entonces vamos a tejer 5 cadenas, 3, 5 cadenas y vamos a dejar 3 hoyitos. 1, 2, 3 y prendemos en el cuarto. Otra vez 5 cadenas. Ay Dios mío. Ya me cambié mi gancho, amigas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora dejamos 2 cadenas y prendemos en la tercera. Y así se van a ir toda la vuelta. Una vez van a dejar 3 cadenas y una vez van a dejar 2. Cuando terminen su vuelta, tienen que checar, amiguitas, que no esté torcida. Que esté bien derechita. Entonces nos vamos a deslizar hasta la mitad. Se deslizan hasta la parte de arriba de nuestra ondita. Y entonces ahí suben 5 cadenas. 2, 3, 4, 5 cadenas. Y hacen un macizo en el mismo lugar de donde salieron las cadenas. 3 cadenas. Y prenden acá. Ay Dios mío. Y así se van a ir toda la vuelta, amiguitas. Prenden sus onditas. Aquí son 3 cadenas y aquí 2. Miren, aquí me ocurrió algo. Aquí tengo ya 2 onditas. Tengo que prender. Y entonces ya no me alcanza para hacer otra B y otra ondita. Entonces aquí hagan una trampita, amiguitas. Cojan esta. No va a pasar nada. Siempre se tienen que acomodar las cosas. Vamos a coger las 2 con medio punto. Y subimos con nuestras 3 cadenas y prendemos. Si no el chiste es contar que sean pares o que sean nones. Pero a veces nos llega a pasar. Entonces si pasa esto, pues no se ve mal. Queda bien. Ahora, la siguiente. Vamos a hacer un deslizado hacia adentro. Subimos 3 cadenitas. Y vamos a tejer 6 macizos en cada B. Ahí van 3. Acuérdense, los macizos es lazada. Meten, sacan. Sacan 1, sacan 2 y sacan 2. Ahí van 4, 5 y 6. Miren, 6. Dentro de nuestra B, 2 cadenas. Y se pasan a la otra B y me vuelven a hacer 6 macizos en la B. Y así se van a seguir toda la vuelta. 6, 2 cadenas, 6, 2 cadenas, 6. Al terminar su vuelta, miren como les va a ir quedando. Al terminar su vuelta, tejen sus 2 cadenas. No se les olvide. Y ya le unen con un punto deslizado aquí. ¿Sí? Ahora vamos a subir 3 cadenitas. Y vamos a hacer un macizo sobre macizo. Fíjense bien donde yo le estoy metiendo, amiguitas. Miren aquí, en medio de la cadenita. Pero no nada más vamos a coger estos hilitos. Sino como que le vamos a meter así inclinadito para que se agarren 2, miren. ¿Sí? Entonces ahí volvemos a hacer nuestro macizo de 3 sacadas. Y otra vez. Nos tiene que ir quedando esta costillita, ¿ya vieron? Eso es lo que hace que un tejido se vea bonito. Porque si ustedes le meten en donde sea, pues no. Se va a ver feo. Entonces hacen macizo sobre macizo. Y sin cadenitas se pasan a tejer el otro. El otro abanico, miren. Así les va a ir quedando. ¿Sí? Sin cadenas ni nada. Puros macizos. 6 arriba de cada abanico. Hasta terminar su vuelta. Miren, ya terminé mi vuelta. Entonces ya voy a unir con un deslizado aquí. Entonces ya terminé mi serie 1, 2 y 3 vueltas. Estas 3 vueltas las vamos a volver a repetir. Pero ahora vamos intercalando la V va aquí. Entonces vamos a iniciar así, amiguitos. 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Y nos regresamos a meter nuestro macizo acá. Ahora, ¿qué hacíamos aquí? 3 cadenitas y le prenden en medio de su abanico. 3 cadenitas y nuevamente aquí sube. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Y terminando esta vuelta vamos a repetir otra vez los macizos. Y así nos vamos a seguir hasta que tengamos el largo que queramos nuestra blusa. Mira, yo le voy a poner 7 series de 3. Miren, ya tengo mis 7 series de 3. Aquí empezamos en las onditas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya vieron como vamos intercalando. Aquí están los abanicos, la V. Y luego aquí entre los dos abanicos la V. Y así nos vamos repitiendo hasta que tengamos nuestras 7 series. O el largo que ustedes quieran. Aquí ya vamos a hacer una vuelta de medio punto. Porque esta es la parte de arriba de nuestro busto. Miren, para que no nos quede muy sueltecita de arriba. Entonces vamos a hacer una vuelta de medio punto. Pero lo vamos a hacer con lazada. Vamos a hacerlo apretadito. Acuérdense. Si no pueden hacerlo apretadito. Entonces consíganse un ancho más chiquito para que no les quede tan flojo. Le vamos a hacer un medio punto en cada punto. Para ir cerrando. Vamos a volver a repetir el punto para que ustedes vean como lo hago. Es lazada. Meten, sacan. Ya que tienen 3, cargan y sacan los 3. Y otra vez. Uno en cada espacio. En cada hoyito. O en cada cadena. Como ustedes le quieran decir. Así. Así. ¿Sí? Toda la vuelta amiguitas. A mí me cuesta trabajo porque estoy tejiendo a través del iPad. Pero así nos vamos a ir. Al terminar su vuelta. Vamos a seguir. Miren. Yo estoy viendo que me quedó un poquito ancha. Entonces se les va a caer. Entonces vamos a disminuir un poquito. Ustedes tienen que ir viendo cuánto les sobra. Entonces lo que van a disminuir. Lo que vamos a hacer es que vamos a tejer 4 y nos saltamos 1. 1, 2, 3, y 4. Y me salto un hoyito. Me paso al que sigue. Y otra vez 4 y me salto otro hoyito. Así me voy a seguir toda la vuelta. Y luego vamos a hacer otra vuelta más. Si ya no necesitan brincarse. Entonces ya se siguen tejiendo así uno, uno, uno. Y si se la miden y si la sienten aguadita. Les tiene que quedar arriba de su busto. Y en la espalda. Entonces le quitan otros poquitos. Cuando terminen sus 3 vueltas de medio punto. Entonces ya nada más vamos a hacer un deslizado. Cortamos. Una cadenita y jala. Y este acuérdense que lo vamos a esconder. Se va a esconder entre el tejido. Y entonces ahora vamos a empezar con nuestros tirantes. Más o menos vamos a calcular. Yo no quise dejar este porque se ve un poquitito aquí la unión. Entonces vamos a ver. Ya ustedes tienen que ver que esto ya les quede en lo ancho de su... Acuérdense que es arriba del pecho. Y en este... Y atrás de su espalda. Para que no se les caiga ni les quede aguado. Entonces dejan exactamente la unión. Esta unión aquí atrás. Hasta le pueden doblar así para sacarle la mitad. Un poquito más acá. Ya doblamos así. Para sacar más o menos la mitad. Esta es la mitad. Entonces aquí vamos a... Bueno, no. Esto es lo de aquí. Entonces más o menos vamos a calcular. Esto sería nuestra sisa. Entonces de aquí de la mitad para acá. Pues que calcular. Acá lo calcularemos la otra mitad. Así. Que esta sea la mitad. Entonces ponemos uno, dos y tres. Más o menos tienen que calcular que sus tirantes les queden a la mitad de su frente. Entonces vamos a hacer. Acuérdense que vamos a ir pisando hebritas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vamos a hacer. Vamos a hacer lo de cinco nuestro tirante para que no nos quede ni muy ancho ni muy delgadito. Nos volteamos y volvemos. Sin hacer cadena ni nada, metemos luego, luego en el primer hoyito. Y otra vez volvemos a hacer lo mismo. Así. Y así nos vamos a ir a tener más o menos, vamos a calcular, poniéndonos la blusa arriba de nuestro pecho, que nos quede esta altura, atrás del cuello. Yo hago una tirita que nos va a dar vuelta atrás de nuestro cuello, porque vamos a hacer un tirante que se va a abrochar atrás de nuestro cuello. Entonces más o menos vamos a calcular. Siempre tienen que ir contando que lleven cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí en la orilla, cinco. ¿Sí? Así vamos a ir. Otra vez volteamos, sin hacer cadenita, nuevamente aquí. ¿Sí? Así nos vamos a ir hasta tener más o menos la altura a que nos dé atrás de nuestro cuello. Y del otro lado vamos a calcular el otro tirante y vamos a hacer lo mismo. Miren, yo ya tengo más o menos una y dos cuartas, un poquito menos de dos cuartas. Entonces vamos a dejarlo ahí pendiente y ahora vamos a hacer el otro tirante. Entonces, esta es nuestra mitad. Y esta sería nuestra otra mitad. Acuérdense, así le sacamos hace ratito. Así hasta acá. Ahora juntamos esta con esta. Y ahora doblamos así. Y exactamente a la misma altura que este, ahí lo vamos a tejer. ¿Sí? Es aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es uno más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces empezamos de aquí y aquí amarramos nuestro hilo. Entonces tienen que tener mucho cuidado para que les queden todo, para que les queden los dos tirantes este, bien centrados. No les vaya a quedar uno más lejos que el otro del centro o así. Entonces si este, entonces no les va a quedar bonito. Entonces ya nada más hacemos este tirante y ya este, terminamos nuestra blusa, ¿sí? Para modelarla. ¿Qué te parece? La verdad que estuvo bien fácil y van a ver qué bonita se va a ver. Entonces empezamos con nuestros macizos, con nuestros medios puntos. Ese nada más es para empezar. Entonces empezamos aquí. Uno. Vamos pisando nuestras hebritas para rematar. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Volteamos y sin hacer cadena ni nada, volvemos. Nada más lo único que le hago yo es jalarle un poquito para que no nos vaya quedando. Y volvemos a empezar. Uno. Y así nos vamos a ir tejiendo a que queden los dos tirantes del mismo largo. Ya no los medimos, a ver si es que nos queda, porque en el lado de atrás va a ir un nudito. ¿Sí? Entonces así nos vamos a seguir. Vas a tener el mismo largo. Bueno, amigas, miren, ya tenemos los tirantes. Ahora ya nada más hay que rematar los hilitos. ¿Sí? Ya tenemos todo esto. Ahora en la parte de abajo de nuestra blusa vamos a hacer un terminado para que se vea bonito. Yo aquí ya tengo mis hilos amarrados. Y ya tenemos el mismo. Entonces vamos a empezar a tejer. Acuérdense que vamos a pisar hebritas para irlas rematando. Siempre me cuesta trabajo. A ver, así. Vamos a ir calculando cómo le vamos poniendo. Si le vamos poniendo tres o cuatro. No podemos reducir mucho la parte de abajo porque entonces no le va a entrar a la persona que se la va a poner. Tenemos que ir más o menos mediando. ¿Sí? Miren, por aquí arriba de cada ondita podemos hacer una lagrimita para que nos quede un terminado bonito y no se vea nada más el puro medio punto. Y ya nos seguimos con medio punto. Entonces más o menos tienen que calcular. Ahí va uno. Dos. Y así nos vamos. Vamos a atorar. Miren, ¿no? Lista. Se me había atorado aquí con mi silla. Tenemos tres. Y aquí donde está la unión. Vamos a hacer nuestra lagrimita, que son dos cadenas. Acuérdense, lo metemos aquí. Y sacamos así. Y otra vez. Una. Dos. Tres. Y hacemos uno arriba de nuestra ondita. Vamos a ver cómo nos está quedando. A ver si no nos está quedando la nudo o nos está quedando jalado. Miren. Pues parece que todo va bien. Entonces así nos vamos a seguir toda la parte de abajo de nuestra blusa. Pues qué tal, amigas. Miren cómo nos quedó nuestro terminado. Quedó sencillo, pero quedó bonito. ¿Sí? Entonces ya terminamos. Entonces ya terminamos. Y acabamos con un deslizado. Cortamos nuestro hilo. Y rematamos. Y pues ya quedó. Ahora sí a modelarla. Vamos a rematar todos los hilitos muy bien. Miren, amigas. ¿Qué tal quedó? La verdad que quedó muy bonita. A mí me encantó. Estuvo bien sencilla y bien fácil. Esto fue lo que tejimos. Nuestra billita y los tirantes. Miren, voy a voltear mi manito. Para que vean, lo pueden usar así. O lo pueden usar, si ustedes quieren ponerle un botón, un botón. O lo pueden coser aquí. Miren, le pueden poner un botón aquí y otro botón aquí. ¿Qué les parece? ¿Verdad que también es una muy buena opción? Pues de cualquier forma, como ustedes la quieran poner, van a ver que les va a quedar muy bonita. ¿Sí? Y ya también aquí la altura que ustedes quieran. Porque a algunas personas les gusta más escotadita, algunas menos. ¿Sí? Pues no hay problema. Ahora sí que vamos a darle gusto a todo mundo. Y espero les haya gustado esta blusita. Está bien padre. Le quiero mandar un saludo a todas mis amigas de España que ya están muy sentidas. Porque ya no las quiero. ¿Cómo no las voy a querer, amiguitas? Son hermosas. Quiero que hagan esta blusita. Porque ya me platicaron que allá en España está haciendo muchísimo calor, muchísimo calor. Entonces yo sí les recomiendo que la hagan porque les va a quedar muy fresca, muy bonita. Y les va a gustar. La pueden hacer en amarillo, en rojo, en verde, en oro. Yo les puse oro que casi no les he tejido cosas oro. Pero la pueden hacer en el color que ustedes quieran y van a ver que cualquiera les va a quedar bonita. Así que ya saben, amigas de España, pidan sus materiales. Ahorita les voy a dar el teléfono. El teléfono de España es el 931-7272-4748. Y el móvil es 692-8344-55. No duden en pedir sus estambles, amiguitas. El otro día me platicó mi hija que una señora tenía como desconfianza. No tengan desconfianza, amiguitas. Hemos mandado cientos de pedidos. A toda la gente les ha llegado y todas han estado conformes. No crean que les vamos a hacer alguna cosa que no esté bien hecha o indebida. Sí, tenganos confianza y van a ver que van a tener todos sus materiales en la puerta de su casa. Y quiero decirle a todas mis amiguitas de México que voy a estar en Oaxaca la próxima semana. Voy a estar en Oaxaca 26, 27, 28 de junio, ahí en el Centro Expositor. Ahí en donde están reunidas universidades. Fíjense bien en el Facebook, ya les puse la dirección y ahorita se las voy a poner en YouTube. No falten, amigas. Si viven cerca de Oaxaca, vayan, amigas. Si conocen a alguien, llévenlas para que te dejamos ahí conmigo. Va a ser 26, 27 y 28 de junio. Y las amiguitas de Monterrey, porque muchísima gente me está preguntando de Monterrey, va a ser 3, 4 y 5 de julio. Ya saben, en Cintermex, ahí las espero. Por favor, amigas, vayan, no se les vaya a olvidar. Pues, ¿qué les dije, amigos? Se está cayendo un aguacero, pero tremendo. Qué bueno que nos quedamos a tejer, ya ven, les dije. Pues, quiero que si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan y manden todos sus comentarios, ¿sí? Nos vemos en la próxima, amigos. Bye.